Hola amigos, hoy vamos a hacer este camión usando materiales de reciclaje, fáciles de conseguir. Necesitaremos unos palillos de helado, una lata de bebida, seis tapones de plástico como este, dos pajitas, dos palos de brocheta y la parte interna de un par de cajas de fósforos. Comenzamos con el chasis, que hacemos con los palillos de helado. ¡Suscríbete al canal! Cortamos las pajitas y las pegamos de esta forma. Hacemos un agujero en medio de cada tapón y le enrollamos cinta aislante. Cortamos lo que sobra. Ya tenemos la rueda. Los palos de brocheta serán los ejes. pegamos la lata como vemos en la imagen. Las cajas de fósforo serán la cabina. Con cinta aislante hacemos el parabrisas. Para hacer los faros dejamos caer un par de gotas de silicona en un papel amarillo. Y cuando seque totalmente, quitamos el papel de alrededor. Terminado. Si este vídeo te ha gustado, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.